¿Qué tal? Vamos a analizar una semana más la situación por la que están atravesando los fondos de inversión, tanto en el mercado europeo como también en el americano y quizás también en algún que otro país emergente que nos ofrezca buenas rentabilidades y para ello hoy contamos aquí en la Bolsa de Madrid con Javier Monjardín, que es analista de 3ISV. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Hola, un día, buenos días. Bueno, vamos a comenzar un poco por la renta variable europea. No sé si podemos hablar de una comparación entre lo que es Europa en tema de fondos de inversión y renta variable con América, pero bueno, ¿cuál es la situación actual? Bueno, si nos fijamos en las valoraciones, encontramos que la renta variable europea está cotizando más barata que la norteamericana. Pero también hay que tener en cuenta la incertidumbre que está generando todo el tema de los países periféricos, el tema de la deuda periférica, en especial la de Grecia, que tanto se está hablando en nuestros días, que está generando mucha incertidumbre en los mercados y mucha volatilidad. Además tenemos el tema de Grecia hoy que está un poco convulso, no sabemos si está en bancarrota o no, bueno, al final luego nos iré prosperando a lo largo de la jornada. Bueno, por otra parte, yo he comentado con muchos analistas y ellos lo que te dicen es que está habiendo un retorno quizás al riesgo otra vez de los inversores, quizás no encuentran rentabilidad y ya no saben qué hacer y vuelven otra vez a la renta variable. Sí, con los tipos de interés a estos niveles históricamente bajos y con la inflación acechando a nivel global, los instrumentos de renta fija tradicionales son los más propensos a sufrir ante subidas de tipos de interés, tales como las que vimos el mes pasado con el Banco Central Europeo y ante esta situación es verdad que los inversores están preguntando cada vez más por activos con riesgo, pero la realidad es que todavía no se han lanzado a incrementar el peso de la renta variable en sus carteras. Bueno, pues tenemos también la situación de China, algunos hablan de ralentización o no, esto ya depende, bueno, un poco de con quién hables y la inflación precisamente para controlarla, para evitar que la inflación se siga yendo para arriba. ¿Qué nos puedes decir de China? Bueno, si atendemos a los fundamentales, la situación es invidiable. El año pasado crecieron en torno a un 10%, para este año se estima que el crecimiento sea parecido, pero como bien dices, la inflación se ha situado en el 5,3%, por encima del objetivo del Banco Central. Tanto el Gobierno como el Banco Central están tomando medidas en el asunto y desde finales del año pasado ya asistimos a diferentes subidas en tipos de interés y a un incremento en los requerimientos de capital a las entidades financieras. Tenemos también, como expertos en fondos de inversión que sois, no sé qué fondos nos puedes recomendar, tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial, como quizás por compañías concretas. Pues mira, si empezamos a nivel geográfico, en Europa una de las preferencias que tenemos nosotros es el Allianz RCM Europe Equity Growth. Es un fondo, el gestor para la construcción de la cartera no se fija mucho en los datos macroeconómicos de la región, sino que busca compañías que tengan una ventaja estructural a largo plazo respecto a sus competidores. Y es verdad que el fondo durante el mes de enero sufrió debido a la relación sectorial que se dio, pero gracias al buen hacer del equipo gestor y a mantener sus convicciones, ha recuperado el terreno perdido durante ese mes e incluso ya estamos en terreno positivo. Si nos vamos más a renta variable global, pues tenemos por ejemplo el Amundi Internacional SICAP, que es un fondo que tradicionalmente invierte un 70% en renta variable y el resto de la cartera lo destina a liquidez, oro y renta fija. Esta parte de la cartera actúa como protección. Eso lo pudimos ver tras los catastróficos acontecimientos de Japón durante el mes de marzo, en el que el fondo fue uno de los que menos sufrió, aún teniendo un 19% en dicho país. Cambiando un poco de tipo de activo, tenemos por ejemplo el J.Pinkomo Opportunities, que es un fondo de renta variable global con filosofía de retorno absoluto. La cartera a día de hoy está compuesta principalmente por títulos de alto rendimiento, high yield, que suponen en torno al 35% de la cartera, y acrédito hipotecario. También podemos encontrar una pequeña apuesta corta sobre la deuda emergente. Corta sobre la deuda emergente. El comportamiento del fondo desde su creación está siendo bastante bueno. Y está en segundo ante nuestras preferencias. Tenemos las recomendaciones de fondos. Tenemos también una situación un poco complicada por la volatilidad por la que están atravesando las materias primas. No sé si existe algún tipo de fondo de inversión en el que los inversores, valga la redundancia, se puedan aprovechar de esta volatilidad. Las materias primas a través de fondos las podemos jugar de dos formas diferentes. Por un lado encontramos los fondos que invierten directamente en los índices de materias primas, y por otro lado los que invierten en compañías, como pueden ser mineras. Estos segundos no muestran el comportamiento exacto de la materia prima en la que está invirtiendo, sino porque está referenciado a una acción. También es verdad que muestran menos volatilidad que los fondos que están referenciados a índices. Y vamos a cerrar, Javier, por alguna recomendación concreta sobre fondos de inversión. Creo recordar que nos traes alguna recomendación especialmente sobre la venta variable. Sí, si ya tenéis. Si buscamos fondos que inviertan directamente en acciones, entre nuestras recomendaciones encontramos el JP Natural Resources o el Carnilla Commodities. Si ya buscamos más fondos que inviertan en índices, la recomendación sería el JP Natural Resources o el Carnilla Commodities. Bueno, pues lo dejamos aquí, Javier Monjardín. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes ya saben, si quieren seguir informados de toda la actualidad, en este caso de los fondos de inversión, siempre pueden hacerlo en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. ¡Gracias!